Así vivimos la inauguración del Village Country Club. Fueron alrededor de 400 invitados especiales entre medios de comunicación, copropietarios, clientes y familia de Urbó Village. El show estuvo a cargo de la Camarata del Oriente, la maestra de ceremonia fue Gabriel Oviedo, el Caterin fue de Mediterráneo, Quito Velasco estuvo a cargo de la decoración y los invitados pudieron disfrutar de las magníficas instalaciones. Buenas noches, mi nombre es Daniel King, soy gerente de Urbó Village. ¿Por qué me gusta trabajar con Jimena y Jimena y su equipo? Porque, número uno, son excelentes personas. Número dos, la planificación y la organización que tienen es algo que yo valoro mucho y por lo cual nosotros trabajamos también día a día. Un evento totalmente confiable con ellos. La organización, la planificación, los clientes han salido contentos, los publicitarios muy contentos, hemos tenido nuevas reservas, nuevas ventas. Jimena y Jimena, formulando experiencias memorables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!